Fíjense que desde pequeña nosotros vivíamos enfrente de una unidad de salud y desde chiquita yo solo vivía ahí en la unidad de salud porque me encantaba ver cómo curaban, cómo inyectaban me hice amiga de los doctores que llegaban y de las enfermeras y de pequeña me fueron enseñando muchas cosas entonces para mí mi sueño siempre fue ser esto de enfermera Decidí serme enfermera por el hecho de que el deseo de ayudar a los demás de la necesidad de los demás en sus sufrimientos, apoyarlos y asistirlos Si me siento muy orgullosa, soy la mujer más orgullosa por considerarme Primero salvadoreña, trabajadora y por ser enfermera Es el sueño que yo tuve y trato de cumplirlo lo mejor que puedo Si me siento orgullosa El 12 va con vos